El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Estamos agradecidos por lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros Yo estoy agradecido por lo bueno que ha sido conmigo No sé usted, pero yo estoy agradecido en esta hermosa noche Amén, usted como que no lo está Porque yo vi que poquitas personas dijeron amén El que está agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida, grita amén fuertemente Grita amén con poder, que lo sienta todo el mundo Que lo sienta Satanás, que lo sienta los demonios Que lo sienta todo el mundo y grita amén con poder, aleluya Gloria a Dios Libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 Amén Santo sea su nombre Libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo también digo amén Dice así Aquel día cuando llegó la noche les dijo Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Y él estando en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron Y le dijeron Maestro No tiene cuidado que perecemos Y levantándose Rependió al viento Y le dijo al mar Calla y enmudece Y cesó el viento Y se hizo gran bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían uno al otro ¿Quién es este Que aún el viento y el mal le obedece? ¿Quién es este Que aún el viento y el mal le obedece? Levanta su mano para arriba Y dile gracias a Dios Por la palabra que hemos leído en esta noche Padre, gracias por tu palabra Que hemos leído en esta noche Dios Ellas son fieles Ellas son verdaderas Rey amado Padre, no te pido que me quites Sino que me uses como siervo Como vaso tuyo Dios mío En esta noche Para ministrar tu palabra Con denuedo Con revelación En el nombre de Jesús de Nazaret Dios Si hay algo por ahí todavía Que no viene de parte tuya Sujetado en tu nombre Dios Y declaramos que solamente Tu santo espíritu Se sigue moviendo De una manera especial En esta noche Por el poder de tu palabra Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Santo es el nombre de Dios Diga conmigo Yo llegaré Ese es el tema que vamos a ministrar En esta noche Yo llegaré Yo no sé si usted lo cree Pero yo creo que yo llegaré Dígaselo con fuerza El hermano que está a su lado Yo llegaré Porque tal vez que nadie cree en mí O mucha gente no crea Que yo llegaré Yo estoy confiado Y estoy seguro De que yo Llegaré Aleluya Y ese es el tema que vamos a ministrar En esta noche Y hemos leído la palabra En el libro de Lucas Aleluya Donde el Señor Después de dar un discurso Le dice a sus discípulos Pasemos al otro lado Y me llama la atención El primer punto Que él le dice Pasemos al otro lado Pero inmediatamente Él le dice Pasemos al otro lado Ellos actuaron Y entendieron La palabra que Jesús le dio No solamente la escucharon Sino que la pusieron en práctica Porque muchas veces Jesús nos dice ciertas cosas O nos dicen Vamos a esto O a lo otro Pero solamente escuchamos Y nos la ponemos en práctica Pero esta gente Escucharon lo que Jesús le dijo Inmediatamente Lo pusieron en práctica Por eso Aleluya Pudieron tener victoria Porque pusieron en práctica Lo que Jesús le dijo Y muchos de nosotros No tenemos victoria ¿Por qué? Porque primeramente No escuchamos bien La voz de Jesús Y segundo No ponemos en práctica Lo que Jesús nos dice ¿Alguien le dice amén aquí? Y me llama la atención Estos dos primeros puntos Primero ellos accionaron Pasemos al otro lado Escucharon Y segundo Actuaron Ellos inmediatamente Jesús les dice Pasemos al otro lado Se montan en la barca Y hacen como conforme Jesús les dijo Y cuando dice la palabra Que cuando se montaron En la barca Había otra barca Alrededor de ellos Pero me llama la atención Que cuando ellos Se montaron en la barca Dice que hubo Una gran tempestad Aleluya Y dice que En la tempestad Dice que Jesús Estaba durmiendo Y dice Que la tempestad Estaba llenando su barca Y era tanta la tempestad Que la barca Se estaba llenando de agua Y ellos estaban asustados Porque la barca Se estaba llenando de agua Y la barca Se estaba hundiendo Y aleluya Lo que me llama la atención Que esta gente Era gente de experiencia En el mar Era gente de experiencia En la barca Y ahora cuando viene La tempestad Ellos tienen miedo Y por qué esta gente Con tanta experiencia Que tienen Con tanta aleluya Con tantas veces Que habían andado Sobre el mar Tantas veces Que ellos habían ido A pescar lejos Entonces ahora Se levanta la tempestad Y tienen miedo ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenían tanta experiencia Porque alguna vez Hay situaciones Que tu experiencia No te va a dar Para controlar ciertas cosas ¿Alguien puede decir amén? Algunas veces La experiencia tuya Y la experiencia mía Algunas veces Tenemos que echarla a un lado Porque con la experiencia Que tenemos Muchas veces No te vamos a tener victoria Es buena la experiencia Pero no todo el tiempo La experiencia sirve Dice que ellos Tuvieron miedo Porque la barca Se estaba negando Tal vez ellos Con su fuerza Querían sacar el agua Pero tal vez Aleluya No podían Tal vez ellos dijeron Pero ¿Qué está pasando Ahora mismo? ¿Qué está pasando En estos contornos? Porque muchas más veces Nosotros hemos bregado Con tempestad Y hemos tenido victoria Muchísimas veces Hemos bregado con tempestad Y hemos salido Aleluya A flote Hemos pasado al otro lado Hemos llegado Pero ahora La tempestad está tan grande Que no nos deja avanzar No nos deja hacer nada Y ha salido De nuestro control Tal vez ellos Habían manejado Muchas tempestad Tal vez muchas tempestad Ellos lo habían pasado Pero esta tempestad Se salió del control Esta tempestad No pudieron hacer más nada Esta tempestad Ellos estaban asustados Tenían miedo Y se estaban Casiamente pereciendo Pero lo que me gusta De esta tempestad O de ellos Es Que ellos Aleluya Tal vez no sabían Que Jesús estaba en la barca O si tal vez sabían Que Jesús estaba en la barca Pero tal vez no sabían Para lo que Jesús podía hacer Y dice que ellos Clamaron a Jesús Y le dice Señor No tienes cuidado De que perecemos Aleluya Porque hay situación Que llega a nuestra vida Que alguna vez Es necesario Clamar a Dios Oh gloria a Dios Y hay personas Que están viviendo Tempestades Que yo vengo a hablar Con ellos en esta noche Que muchas veces La tempestad Que están viviendo Ellos no entienden Por qué la están viviendo Ni por qué la están pasando Y Jesús le dice Que tú tienes que Clamar a mí Para que esa tempestad Que tú estás viviendo Cese Para que esa tempestad Que tú estás viviendo Se calme Aleluya Y yo puedo darte la victoria Porque hay tempestades Que vienen a tu vida Que solamente Jesús Las puede calmar Lo que pasa Es que en medio De ciertas tempestades Nosotros no creamos A Jesús Oh gloria a Dios Lo que pasa Es que en medio De ciertas tempestades Nosotros buscamos Otro refugio Y no buscamos a Jesús Y hay muchas veces Aleluya Que pierden La confianza de Jesús Pero otros En cualquier tempestad Que están pasando Los primeros Que ellos hacen Es que claman a Jesús ¿Alguien puede adorar A Dios aquí? Oh gloria a Dios Porque no es todo el mundo Que en medio De la tempestad Que está pasando Clama a Jesús Por eso no todo el mundo Tiene victoria Por eso no todo el mundo Puede pasar al otro lado Por eso no todo el mundo Aleluya Puede perseverar Y Dios puede estar con él Porque son poquita gente Que en medio De la tempestad Claman a Dios De una vez Aleluya Aleluya Si usted se fija Mientras la tempestad Estaba Ellos estaban como tranquilos Y estaban tratando De sacar el agua Pero inmediatamente La tempestad Está hundiendo la barca Aleluya Inmediatamente la tempestad Está hundiendo la barca O su barca se está hundiendo Ellos los que acuden A Jesús Mediante la barca No se hundía Mientras ellos no veían Que la barca se iba a hundir Ellos lo habían clamado A Jesús Entonces cuando la barca Se estaba hundiendo Ellos dijeron Espérate Ya nuestra fuerza No puede ser más Ya nosotros No podemos hacer más nada Es necesario Que clamemos a Jesús Y ahí mismo Esto fue que lo despertaron Pero cuando tal vez Yo no tenía dominio De nada ¿Alguien me está entendiendo? Porque mientras tenemos fuerza Queremos depender de nosotros Mientras tenemos fuerza No queremos clamar a Jesús Mientras tenemos fuerza O pensamos que podamos Sobrellevar ciertas cosas Nosotros pensamos Aleluya Que podemos tener la victoria Pero inmediatamente No tenemos fuerza Ni tenemos nada Entonces ahí queremos Clamar a Jesús Y hay gente que tiene A Jesús en su vida Como segunda parte Como segundo plato Como segunda cosa Como otra cosa Que después que se le acaba todo Ahí es que ellos claman a Jesús ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Por eso es prueba y dificultad Que tú no lo has pasado Porque tú piensas que es con tu fuerza Pero el que clama a Jesús Jesús de una vez entra Y te da la victoria El que clama a Jesús Jesús de una vez hace venanza Aleluya Aleluya Samarabacanda Está en tormenta Clama a Jesús Está en tempestad Clama a Jesús Está pasando por alguna dificultad Clama a Jesús Clama a Jesús ¿Qué es lo que te pasa? Porque si tú clamas a Jesús Él no te va a dejar perecer ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces Oímos hablar de Jesús Pero no conocemos a ese Jesús Que está en nuestra barca No conocemos a ese Jesús Que está montado con nosotros No lo conocemos Y nada más lo conocemos de oídas Nada más lo conocemos Porque otro lo predica Nada más lo conocemos Porque otro habla de Jesús Oh gloria a Dios Y a ser persona Aleluya Que su Aleluya Su barca se está hundiendo Y ellos Y ellos como normal Como tranquilos Entonces yo le vengo a decir A esa persona Que tú vas a dejar Que tu barca se hunda Tú vas a dejar Que tu barca perezca Tú vas a dejar Que tu barca Aleluya Se debille Y se vaya para otro lugar Que no fue el que Dios dijo ¿Alguien aquí me entiende Lo que le estoy diciendo? Oh gloria a Dios Samaraba Candaraba Kima Oh gloria a Dios Porque Aleluya Gloria a Dios Porque hay personas Que se meten en la tempestad Pero hay otros Que Dios está con ellos Pero otros se meten En la tempestad ¿Será tú Que te estás metiendo En la tempestad O Dios te está metiendo En la tempestad? Porque si es Jesús Que te está metiendo En la tempestad Yo tengo claro Que Jesús Te va a dar la salida Pero hay mucha gente Que no tienen salida Porque no es Jesús Que lo metió En la tempestad Por eso que hay gente Dice Dios mío Pero que tempestad Que prueba es esta Que situación es esta Que yo no tengo salida Que no puedo salir Oh porque Jesús No te metió En esa tempestad Porque esa tempestad La buscaste tú Y hay personas Que buscan su tempestad Gloria a Dios Hay personas Que viven en crítica En murmuración Y se levanta una tempestad Y ellos piensan Que Dios Le va a dar la salida Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Hay personas Que todos los quieren Saber Y esa es su tempestad Y piensan Que Dios Le va a dar la salida Entonces Dios no está En esa tempestad Para Él Darte la salida Gloria a Dios Por eso esta vez Que usted clama a Jesús Cada día Y usted le busca a Jesús Y clama a Él Y nunca a Jesús Le da la salida Porque hay tempestad Que fuiste tú Que la provocaste Entonces como tú La provocaste El mismo Jesús Te está diciendo Sal tú de tu tempestad Porque yo no me puedo Meter ahí Gloria a Dios Y se queda hundiéndose Yo clamando a Jesús Yo clamando No tiene cuidado De nosotros Que perecemos Y usted cree Que Jesús no tiene cuidado De lo que usted está pasando Y usted cree Que Jesús no tiene cuidado De lo que usted está viviendo Usted cree Que Jesús no tiene En control De todo lo que usted Está pasando De todo lo que usted Está viviendo Por eso hay tempestades Que tú no entiendes Y de repente De la noche a la mañana Tú tienes la salida Y tienes la solución Porque Jesús Está siempre ahí Para resolverte Cualquier cosa Jesús siempre está ahí Dispuesto Lo que Él quiere ver Hasta dónde Tú vas a llegar ¿Quién puede adorar a Dios Aquí? Entonces ¿Cuál es la tempestad Que te está impidiendo Que tú no busques a Dios? ¿Cuál es la tempestad Que te está impidiendo Que tú no clames a Jesús? ¿Cuál es la tempestad? Aleluya ¿La tempestad Te está acercando a Jesús? ¿O la tempestad Te está debiando de Jesús? Porque hay personas Que la tempestad Lo debió de Jesús Pero hay personas Que la tempestad De ellos Lo acercó más a Jesús Entonces ¿Qué está haciendo La tempestad Que tú estás viviendo? ¿Qué está haciendo Las pruebas Que tú estás viviendo? ¿Qué está haciendo La persecución Que tú estás viviendo? ¿Te está acercando Más a Jesús? ¿O te está alejando Más de Jesús? ¿Te está acercando A aclamar más a Jesús? ¿O te está acercando Aleluya A irte de Jesús? Oh, gloria a Dios Todo lo que te aleja De Jesús No va con Jesús Todo lo que te aleja Del Evangelio No va con el Evangelio Oh, gloria a Dios Porque hay personas Que en medio de la tempestad Como según ellos Demasiado grandes Ellos dicen Yo me voy de la iglesia Yo me voy del Evangelio Yo me voy a dejar De congregar Ya no me voy a congregar mal Porque la situación Que estoy viviendo Es demasiado grande Porque la tempestad Que estoy viviendo Es demasiado grande Pero si la tempestad Te hace alejarte De Jesús Vete Pero yo en medio De la tempestad Que estoy viviendo Y en medio de las pruebas Que estoy viviendo Yo como quiera Voy a seguir clamando a Jesús Yo como quiera Voy a seguir exaltando El nombre de Jesús ¿Alguien puede clamar En esta noche a Jesús? En medio de la tempestad Que está viviendo En medio de las pruebas Que está viviendo Tú te vas a quedar tranquilo Deja que el diablo Haga lo que sea En tu vida Mientras tú lo quieres Clamar a Jesús Habrá alguien Que en medio De lo que está pasando Pueda clamar a Jesús En esta noche Yo llegaré La tempestad La tempestad A mí no me puede Aleluya Yo tengo que pasar Como fue Dios que lo dijo Yo tendré victoria Como fue Dios que lo dijo Yo voy a llegar ¿Alguien aquí cree que me pueda llegar? ¿Alguien aquí cree que va a llegar? Porque fue Jesús que lo dijo Yo voy a llegar Yo voy a llegar Yo llegaré Fue Jesús que lo dijo Si Él lo dijo Él lo hará Abasama Si salí para el otro lado Al otro lado yo llegaré Que se levante tormenta Que se levante pruebas Que se levante dificultad Ay Dios mío Gloria a Dios Yo salí para el otro lado Y al otro lado llegaré Yo salí para el Canaán Y al Canaán llegaré Alguien que cree que va a llegar Alguien que cree que va a llegar Si tú lo creas Si tú lo creas Sacúdete Si tú lo creas Algo a Dios Si tú lo creas Algo a Dios Pero yo llegaré Porque Jesús está en mi barca Oh Gloria a Dios Ay papá Oh Gloria Sama Que está bueno aquí Para adorar a Dios Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé lo que está viviendo Yo no sé lo que está pasando Pero yo te digo Que si Jesús te dice Que pase al otro lado Tú vas a pasar al otro lado Aleluya Ay Gloria a Dios Porque hay tormentas Que no me van a matar No, no, no Hay tormentas Que me van a llevar A yo clamar más a Dios Hay tormentas Que yo no me voy a morir No, 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 no Hay tormentas Que me van a ayudar A conocer más a Dios Porque alguna vez Se dio oída Yo lo oigo Pero aleluya Pero todavía no lo conozco ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Aleluya ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Yo siento una unción bonita aquí en esta noche Yo no sé cuáles son los vientos tuyos que me están sacudiendo Pero yo vengo a hablarle a alguien aquí que está pasando la tempestad Y que la tempestad en esta noche puede cesar si clama a Jesús Si la tempestad Aleluya Si clama a Jesús en esta noche Lo que tú estás pasando Lo que tú estás viviendo Puede aleluya Debaratarse ahí Y Dios te puede a la victoria Yo no sé si él entiende esta palabra Pero si clama a Jesús Dios lo puede hacer en esta noche Aleluya Y me llama la atención Que por qué hay personas que no quieren bogar mar adentro Porque es muy bueno estar en la orilla Porque en la orilla creemos todo En la orilla tú me dices cualquier cosa Y cualquier cosa yo la puedo creer Porque estoy en la orilla Cualquiera me puede confundir Cualquiera me puede manipular Cualquiera me puede llevar a su terreno Porque estoy en la orilla Pero cuando yo la bogo mar adentro Yo sé quién yo soy Cuando yo la bogo mar adentro Me voy a encontrar con mi realidad Y cuando me encuentro con la realidad La realidad mía Y la realidad de Jesús va a chocar Porque cuando yo me encuentro Bogando mar adentro Mar adentro Jesús me va a decir Tú tienes esto malo Tienes que cambiarlo Tú criticas mucho Tienes que dejar de criticar Oh gloria a Dios Para seguir bogando mar adentro Tienes que dejar la mentira Para seguir bogando mar adentro Tienes que dejar el robo Para seguir bogando mar adentro Tienes que dejar ciertas cosas Por eso Aleluya Por eso hay pocas personas Que bogan mar adentro Oh gloria a Dios ¿A quién me está entendiendo? Chamarabacanda Oh gloria a Dios Por eso hay muchas personas Que les gusta estar en la olilla Y cuando ven la tempestad En vez de seguirme Para adelante Se devuelven Porque cuando Vagas mar adentro Dios te va a confrontar Como tal y como tú eres Oh gloria a Dios Cuando vagas mar adentro Cuando Dios te dice Déjame ciertas cosas Y tú dices Wow pero me duele Yo no la puedo dejar Ah pero tú quieres avanzar Otro escalón Tú quieres seguir bogando Man adentro Si no la deja Te devuelve O te queda aquí mismo Te ahoga Entonces Tú sabes que Hay personas Que en vez de seguir Bogando mano adentro Ellos deciden ahogarse Ellos deciden morirse Y otros deciden devolverse Porque no quieren Cuando se ven con su realidad No quieren dejar La realidad de ellos Si no quieren vivir En el mismo viejo hombre Y en la misma vieja mujer Oh gloria a Dios Y por eso Muchos no navegan Mar adentro Si no se quedan En la orilla ¿Tú eres de los que Van a navegar Mar adentro O de los que Te van a quedar En la orilla ¿Qué es lo que tú Vas a hacer Dime Dime ¿Qué es lo que tú Vas a hacer En esta noche A que te ahogues A que la tempestad Sote ¿Te va a quedar Adentro O te va a quedar En la orilla Porque cuando no tengo tempestad Soy un cristiano Mira que cristiano Ni más bonito Ni más alegre Mira como estás Que cristiano Está prosperado En victoria Claro Están en el primer amor No tiene tempestad Oh gloria En el primer amor Está todo bien Pero Jesús le dice Espérate Es necesario Que voguemos Mar adentro Oh gloria a Dios ¿Quieres ir conmigo O te va a devolver Oh gloria a Dios No es todo el mundo Que quiere voguar Mar adentro Oh gloria a Dios Hay otro que Jesús le dice Voga mar adentro Y cuando ve Esos peces bien grandes Cuando ve Esos tiburones bien grandes Cuando ve Esas ballenas bien grandes ¿Qué hacen? Dicen no Yo no voy a seguir para allá Yo me voy a devolver Porque aleluya Ese tiburón me puede comer Esos pruebas me pueden matar Esos pruebas me pueden comer Yo puedo fracasar Y se devuelven Porque en la orilla Tú pescas Ciertos pececitos chiquitos Pero lo que voy a amar adentro Ay, 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 ay Lo que voy a amar adentro Oh gloria a Dios Shama, rabacanda, rabacima Lo que voy a amar adentro Se va a encontrar con tiburones Shama, rabacima Lo que voy a amar adentro Se va a encontrar Aleluya A encontrar con principados Lo que voy a amar adentro Se va a encontrar con cosas Que tú dices Yo podré pasar O no podré pasar Dios me va a dar la victoria O no me va a dar la victoria Yo puedo vencer en la orilla Pero déjame Déjame si puedo vencer En mar adentro Ay Dios mío Usted no ha visto pescadores Que agarran algunos peces Y alguna vez ellos tienen que soltarlos Santo Usted no ha visto alguna persona Aleluya Que agarran buenos peces grandes Pero después que los tienen Tienen que soltarlos Oh gloria a Dios Porque algunas veces No tienen resistencia No tienen fuerza Para llevarlos hasta la orilla Y tienen que soltarles Porque algunas veces mueren En medio de esa Del pez que tienen En medio En medio de tenerlos Mueren Y de lo mejor los sueltan Gloria a Dios Y así hay personas Muchos de nosotros Que le decimos Señor Ayúdanos a buscar mar adentro Señor quiero un ministerio Señor quiero hacer esto Señor quiero hacer lo otro Pero Dios le pone el ministerio Y después que se encuentran En la situación Que está encontrando La prueba que está viviendo Quiere soltar la toalla Quiere soltar al pez Después que el pez Lo tiene bien grande Quiere soltarlo Entonces para que le dijiste Señor que te dé ministerio Para que le dijiste Señor Ayúdame a buscar mar adentro Si después que tiene el pez Allá bien grande Tú lo quieres soltar Llama Oh gloria a Dios Dile que está a tu lado ¿Para qué quiere bocar mar adentro? ¿Para qué? Si después que tiene el pez Lo quiere soltar Oh gloria a Dios Primero capacítate Para que boque mar adentro Para cuando tenga el pez Tú lo traigas a la orilla Para cuando tenga el pez Tú tengas la victoria Y tú lo digas Señor míralo aquí Con lo que tú me diste Cómo me capacité Por eso lo tengo Por eso tengo la victoria Por eso lo traje Y no se me fue Ay Dios mío ¿Tú quieres bocar mar adentro? Ay 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 ¿Tú quieres bocar mar adentro? ¿Tú estás dispuesto A aguantar la tempestad? Ay 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 Dile que doctor Tú estás dispuesto A aguantar la tempestad? Ya maraba aquí Maraba samba Tú le pediste a Dios Bocar mar adentro Entonces yo te vengo a decir En esta noche Aguanta la tempestad Te va a dejar morir O va a aclamar a Dios Te va a dejar morir O va a aclamar a Dios Yo voy a aguantar la tempestad Y en medio de esa tempestad Yo voy a aclamar a Dios Yo voy a aclamar a Dios Yo no me voy a morir Yo voy a aclamar a Dios Habrá alguien aquí En esta noche Que te dispuesto a aclamar a Dios Abra alguien aquí Que te dispuesto A aclamarle a Dios En la tempestad Que está viviendo En la situación Que está viviendo En el proceso Que está viviendo Aleluya Te va a dejar morir O le va a aclamar a Dios Aleluya Gloria a Dios Si tú le clamas a Dios Dios te va a responder Si tú le clamas a Dios Dios se va a despertar Te va a mandar O va a aclamar a Dios Entonces hay tempestades En tu vida Que te confrontan Por eso A nadie le gusta Abogar el mar adentro Porque hay tempestades O hay profundidades Que te van a confrontar Y te van a chocar A ti mismo Por eso A poquita gente Le gusta navegar El mar adentro Si tú quieres ser un cristiano Que te quede en la orilla Quédate en la orilla Pero yo decidí Volgar el mar adentro ¿Alguien que me entienda Aquí en esta noche? Si tú decidiste Ser un cristiano De orilla Yo no te voy a criticar Ni te voy a murmurar Pero yo decidí Volgar el mar adentro Habrá alguien aquí Que diga Yo decidí Volgar el mar adentro No importa lo que se levante Yo decidí Volgar el mar adentro No importa que Aleluya Allá cuando tenga El mar me confronte Yo voy a seguir Volgando el mar adentro Santo Yo siento su presencia Aquí en esta noche Entonces cuando Están volgando el mar adentro Que ellos se ven su realidad Y ven que ya no pueden Soportar más Ellos ven que ya no pueden más Claman a Jesús Dice el Señor No tienes cuidado Que perecemos Dice que levantándose a Jesús Porque cuando tú clamas a Jesús Jesús tiene compromiso contigo Porque hay personas Que no saben esto Cuando tú clamas a Jesús Si está bien delante de Dios Dios tiene compromiso contigo Entonces ellos clamaron a Jesús Dicen clama a mí Yo te responderé Ellos clamaron a Jesús Inmediatamente Jesús se levantó Y dijo que reprendió El mar Y los vientos Dice que se hizo Gran bonanza Y lo que me llama la atención Es esto Que ellos dicen Y se quedan maravillados Y él le dice Ustedes tienen poca fe ¿Y qué fe tienen ustedes? Y dicen ellos Que se quedaron maravillados Y se quedaron asombrados Y dijeron ¿Qué hombre es este? Que aún lo viento Y el mal Le obedecen Y me llama la atención esto Porque hay personas Que están con Jesús Anda con Jesús Y no tienen fe No lo conocen No lo conocen Santo sea el nombre de Dios Porque como hay personas Que vieron que Jesús Estaba ahí en una barca Predicándole a la multitud Haciendo muchísimas cosas Aleluya Y entonces pasa esto Y ellos no tienen fe No creen en Jesús Pero lo que me llama la atención Es que dicen Pero ¿Y qué hombre es este? Pero ustedes no habían pasado Muchos días con él No habían tenido Experiencia bonita con él No habían visto Muchas cosas Que él había hecho ¿Por qué ahora se asombran Y dicen que ¿Qué hombre es este? Porque muchas veces Estamos con Jesús Y estamos con Jesús de balde Muchas veces Somos evangélicos Y somos evangélicos de balde No tenemos intimidad Con Dios No tenemos intimidad Con Jesús No tenemos intimidad Con el Espíritu Santo Por eso cuando sucede Ciertas cosas Decimos ¿Por qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Y Jesús lo va a hacer O no lo va a hacer? ¿Dios lo va a hacer O no lo va a hacer? No tiene fe No conoce a Jesús No cree que Dios Lo puede hacer Aleluya 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 ¿Cómo voy a caminar con Jesús? Y su palabra dice Que él es un Dios Que hace milagros Era un Dios Que hace las cosas Que son como si no fuesen Y las que no son Como si son ¿Por qué? Aleluya Yo conociéndose a Dios Conociendo la palabra Y sabiendo todo lo que Él puede hacer Ahora cambia el viento Y la tempestad Y yo me asusto Y digo ¿Qué hombre es este? Porque alguna vez Se de boca Decimos que Dios es grande Que Dios es maravilloso Que Dios puede hacer ciertas cosas Pero cuando llevo el problema Y la circunstancia Aleluya Cuando vienen los percances Cuando viene la prueba Dudamos Que ese mismo Dios Que pensamos que lo puede hacer Dudamos que no lo puede hacer ¿Alguien me está entendiendo? Entonces por eso viene la duda Y decimos ¿Qué Dios es ese? ¿Pero y qué Dios Que yo le sirvo? Entonces ¿Por qué Dudamos tanto tiempo Caminando con Jesús Y no entendemos ¿Quién es Jesús? Porque hay muchos Que se quedaron Quedar en la orilla Pero hay otros Que se decidieron Bojar mar adentro Por eso hay otros Que como están en la orilla Todavía se sorprenden De cualquier cosa Pero hay otros Que no se sorprenden Porque ellos están Bojando mar adentro ¿Alguien me está entendiendo? Los que se sorprenden De lo que Jesús puede hacer Todavía están en la orilla Pero los que no se sorprenden Y saben el Dios Que le creen Ellos están bojando Mar adentro Y saben que Jesús Les va a dar la victoria Entonces hay personas Aquí que piensan Que no van a llegar Están en la iglesia Vienen todos los días Y piensan Que no van a llegar Piensan que Dios No los va a salvar Piensan que Dios No les va a dar la victoria Devuélvese entonces Aleluya Aleluya Gloria a Dios Por eso te ven personas Que cuando viene la tempestad Y no saben Quien es Dios No tienen fe No confían Se devuelven Pero eso está Que muchos de nosotros Muchas personas Vinieron con nosotros Y se congregaban con nosotros Y cuando se levantó la tempestad Como no tenían fe Ni confiaban en Dios Se devolvieron Es que no sabían El Dios que le adoraban No sabían El Dios que ellos le servían No tenían fe Y por eso Se asombraban Y se fueron Pero los que son de Dios Permanecen para siempre ¿Alguien puede dar un aplauso A Dios? Adore a Dios En esta noche Aleluya Seguimos Pasemos al otro lado Pero la meta era La meta era Que aunque se levantara la tempestad Jesús dijo Pasemos al otro lado Por eso Aunque ellos Clamaron a Jesús Y aunque se levantaran Tempestad Aunque venían Prueba y tribulación Ellos tenían que llegar Al otro lado Y aquellas personas En esta noche Aleluya Aquellos nacieron Y vinieron al Evangelio Para pasar al otro lado ¿Estás creyendo En lo que le estoy diciendo? Por eso Por más cosas que tú vivas Por más pruebas Que tú pases Por más dificultad Que tú pases Todavía te han mantenido fiel Te han mantenido firme Te han mantenido el Evangelio Porque Jesús dijo Que tú tienes que pasar Al otro lado No importa lo que se levante Tú tienes que pasar Al otro lado No importa lo que tú vivas Tú tienes que pasar Al otro lado Aleluya Es en discreta palabra Que no importa lo que esté viniendo Jesús dijo Que tú tienes que pasar Al otro lado Tú te vas a descacarar Tú te vas a morir Tú vas a tirar todo Aleluya Tú te vas a enfermar Vas a hacer lo que sea Pero vas a tener que llegar Al otro lado Porque no fuiste tú Que le dijiste Si no fue Jesús Que lo dijo Ay gloria a Dios Te manda a tu mano Y adora a Dios Que tú estás viendo aquí Fue Jesús que lo dijo Oh gloria a Dios De cascada Te estrellas Te brincas Pataleas Haz lo que tú quieras Pero tú vas a llegar Al otro lado Tú vas a llegar Al otro lado Porque fue Jesús Que lo dijo Y si Jesús lo dijo Jesús va a cumplir Su promesa Jesús va a cumplir En su palabra Jesús lo va a cumplir Solamente fuerza Sé valiente Mantente íntegro Mantente fiel Mantente Mantente Que si Jesús lo dijo Él lo va a hacer Aleluya Lo que pasa es que Hay personas Que no creen esto Oh gloria a Dios Hay personas Que no creen Hay personas Que no creen Oh gloria a Dios Hay personas Que no tienen fe Oh gloria a Dios Porque ellos Clamaron a Jesús Porque no tenían fe Entonces hay personas En medio de nosotros Que están con nosotros Y no tienen fe Y no creen Que van a llegar Al otro lado Y no creen Que Jesús Le va a dar la victoria Por eso ellos Quieren mantenerse En la orilla Porque no creen Que Jesús Le va a dar la victoria Aleluya Pasemos al otro lado ¿Por qué claman a mí? Porque estos hombres De poca fe ¿Usted cree que Dios Lo puede hacer? ¿Usted cree que Dios Lo puede hacer? ¿Habrá alguien Aquí en esta noche Que clame a Dios En medio de la tempestad Que está viviendo? Yo no conozco La tempestad Que Dios está viviendo Pero Jesús Si la conoces Oh gloria a Dios Te va a dejar morir Por no clamar a Jesús Te va a dejar morir Por no clamar a Jesús Te va a dejar morir Por no meterte con Jesús Te va a dejar morir Aleluya Por no consagrarte Para Jesús Te va a dejar morir Por no sacrificarte Un chismar Para tu Dios Maraba aquí Maraba santa Te va a dejar morir Te va a dejar morir Te va a dejar morir Si clama a Jesús Aunque Jesús esté durmiendo Jesús se va a levantar Si clama a Jesús Aunque Jesús esté lejos Jesús te va a dar la victoria Eres tú que decide Si te quiere morir O quiere clamar a Jesús Eres tú que decide Si te quiere vivir Aleluya Si quiere vivir La circunstancia Que está viviendo La situación que está viviendo O quiere clamar a Jesús Eres tú que lo decide Ay Padre Gloria a Dios Siento algo poderoso No es parte de Dios En esta noche Aleluya Siento que Dios Puede hacer cosas Con personas aquí Que le clamen Siento que hay personas Que tienen tempestades Aleluya Y no le he dado todavía La victoria a Dios Porque ellos no han clamado A ellos Porque ellos todavía No han sabido clamar Bien a Jesús Y por eso No tienen la victoria Pero habrá alguien aquí Que pueda amar a Jesús Con fe En esta noche Para que Jesús Le dé la victoria En la tempestad En la situación Que está pasando En la dificultad Que está pasando Dios no te ha dado La victoria Para que no clama con fe Pero si clama con fe Dios te va a dar la victoria Aleluya Oh gloria Oh gloria Con fe Te voy a dar la victoria Lo que pasa Que tú quieres vivir En esa tempestad Y por eso No ha clamado con fe Gloria a Dios Ay Dios mío Gloria a Dios Hay esposos Y esposas Que se han levantado Contra siervas Y siervos de Dios Y esa es la tempestad De ellos ¿Tú sabes por qué Dios Si no hace nada Porque no están clamando Con fe Te dice Dios Si me clama con fe Yo puedo hacer algo Aleluya En esta noche Si me clama con fe Se puede cavar Esa tempestad Que tú estás viviendo Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Alguien cree Tu palabra en esta noche Alguien cree En lo que yo estoy diciendo Dios te dice Clámame con fe Para que esa tempestad Cese Clámame con fe Clámame con fe Clámame con fe Para que esa tempestad Yo te puedo Dar la victoria Gloria Que hombre Que hombre este Que aún lo viento Y el mal lo obedece Y Dios va a hacer cosas En tu vida Y en mi vida Que no vamos a quedar sorprendidos Gloria a Dios Hay tempestad Que lo estás viviendo Y dile tempestad Tate tranquila Que en los próximos días Dios va a hacer cosas Que yo me voy a quedar sorprendido Si le clamas a Dios En los próximos días Dios va a hacer cosas Que usted va a quedar sorprendido Y va a decir Pero verdaderamente Dios podía hacer esto Verdaderamente Dios podía darme la victoria Verdaderamente Dios podía Aleluya Darme la bonanza Verdaderamente Dios podía darme Aleluya Clamar Aleluya En el medio de la tempestad Y Dios poder Cesar esa tempestad Gloria Gloria Porque hay gente Que no le creen A Dios Y piensan Que Dios No lo puede hacer Pero te va a quedar Asombrado Con lo que Dios Va a hacer Aleluya Gloria Habrále aquí Que pueda clamar A Dios Y le diga Señor Yo quiero salir De la tempestad Que tú Aleluya Yo sé que tú Me metiste Y tú me dijiste Que yo llegaré Al otro lado Y yo estoy clamando A ti Para que tú Me des la solución Yo estoy clamando A ti Para que tú Me des la salida Porque solamente Si clamo a ti Tú me vas a sacar De esta tempestad Porque tú me dijiste Que yo llegaré Al otro lado Y con esto termino Lo que pasa Que cada tempestad Trae una victoria Cada tempestad Trae una victoria Si usted se fija Dice la escritura Donde leímos Que había más barca Y solamente hablaron De la barca de Jesús Donde iban los discípulos Tal vez a la otra barca No se le levantaron Tempestad Porque Jesús No iba a esa barca Posiblemente No habían evangélicos No habían cristianos Pero lo que pasa Es que Jesús le dijo Pasemos al otro lado Porque del otro lado Es que es un trabajo Y cada vez Que tú vas a pasar De un escalón a otro Vas a subir De un escalón a otro Vas a pasar a otro lado Se levanta en tempestad Porque del otro lado Es un trabajo Que tú tienes que hacer Y la tempestad Se va a levantar Para que tú no crezcas Ni llegues a hacer El trabajo Que tú tienes que hacer Al otro lado Por eso Toda la gente Esquelético O estático En un mismo lugar Porque la tempestad Se le levantó Y se quedaron apáticos Se quedaron sentados Y no llegaban Al otro lado A resolver Lo que tenían que resolver Y no pasan De una silla Algunas veces No pasamos De una silla Nos quedamos sentados Porque la tempestad Se levantó Y no pasamos Al otro lado Por eso Usted ve que es gente Y está bien Porque la palabra Me dice Que uno va a dar frutos Un 30 Un 60 Y otro un 100% Tranquilo Que yo no lo voy a criticar Y no voy a murmurar Por eso Si usted nació Para un 30 De su 30 Pero yo creo Que yo quiero Dar lo más Que yo pueda Los que mis padres Los que mis madres Los que mis Mis pasados No vieron Yo los quiero ver Yo quiero pasar Al otro lado Si yo digo Que yo voy a ser Profeta Pastor Evangelista Maestro Yo quiero pasar Al otro lado ¿Habrá alguien aquí Que diga Si yo voy a pasar Al otro lado Yo voy a ver Lo que Dios Me prometió Aunque se levante La tempestad Aunque se levante La marea Aunque se levante La prueba La dificultad Yo voy a ver Lo que Dios Me prometió Porque yo voy a pasar Al otro lado Pero hay personas Que ignoran Oh gloria a Dios Que cuando Dios Le dice Pasemos al otro lado No se levantan Principados No se levantan Malicias No se levantan Tempestad Pero hay personas Así tranquilos Normales Y piensan Que Dios Le va a la victoria Normales Tranquilos Pero si Dios Te dijo Que va a pasar Va a haber Tempestad Va a haber Malicias Va a haber Principados Va a haber Levantamientos Que se te van A levantar Para que tú No llegues Entonces es necesario Que nos sacudamos Y dejar de estar Cómodos Y ver por donde Que el enemigo Nos va a atacar A ti Y te va a atacar A mí Porque tú Ya Jesús Te dijo Pasa al otro lado Yo te voy a usar Oh gloria a Dios Tú vas a ser Una gran profeta Una ministra Del Señor Un evangelista Una pastora Tú piensas Que cuando se levante La tempestad Tú te vas a quedar Así normal Tranquilo Tú piensas Que el de Satanás Y su demonio No va a buscar Una tempestad No va a buscar Cómo detenerte Para que tú no llegues Entonces si Dios Lo dijo Mantente en la brecha Porque se van a levantar Tempestad Lo que tú tienes Que clamar En medio de esa tempestad Tú dijo Póngase de pie Aleluya Gloria a Dios Y si Jesús Lo dijo Llegaremos al otro lado Porque del otro lado Hay algo Que nos está esperando Hay muchas personas Que Jesús le dijo Que pasen al otro lado Aquí Y se ha levantado La tempestad Y están tranquilos Por eso No han podido Pasar al otro lado Y ver el milagro Poderoso Que Dios va a hacer Oh gloria a Dios Hay personas aquí Que tienen que pasar Al otro lado Y porque se han levantado Muchísimas pruebas Muchísimos principados Muchísimas cosas Todavía están En el mismo lado Lo que pasa Hay señores Hay mucha agua Hay mucha marea Hay mucho viento Y si me tiro de la barca Me voy a ahogar ¿Qué es lo que tú te vas a ahogar? Si Jesús te dijo Que va a pasar al otro lado Sigue navegando Aunque tú veas agua Aunque veas agua Sigue navegando Sigue navegando Que Jesús te va a dar la victoria Porque hay personas que dicen Ay Dios mío Que hay demasiado viento Gloria a Dios Ay, 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 ay Hay demasiado viento El viento me tira para acá El viento me tira para acá El viento me tira para acá El viento me tira para allá Y hay demasiado viento Señores Están tambaleando Y aquí hay gente Que están tambaleando Por la tempestad Que están viviendo Va a seguir tambaleando O va a pasar para el otro lado Oh, gloria a Dios Yo vine a hablar con alguien aquí Va a seguir tambaleando O va a pasar para el otro lado ¿Cómo? Aleluya Gloria a Dios ¿Tú le vas a creer a Dios O no le vas a creer a Dios? ¿Tú te vas a firmar O no te vas a firmar? ¿Vas a seguir tambaleando? Habrá alguien aquí Que diga Ay, 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 ay Gloria a Dios La barca estaba tambaleando Pero ellos clamaban a Dios Ellos dijeron Esta barca no se va a hundir Hay que clamar a Jesús Y yo vengo a hablar Con personas aquí Que aunque tu barca Se esté tambaleando Aunque tu barca Se quiera hundir Clama a Jesús Pero yo profetizo Que tú no te vas a jodir Yo profetizo Que tú vas a dejar de tambalear Y que te vas a firmar Tú vas a llegar a tierra Tú vas a llegar a tierra Tú vas a llegar a puerto seguro Tú vas a llegar a ver Lo que Dios te prometió Tú vas a llegar al otro lado Porque del otro lado Hay un aleluya Hay alguien que te está esperando Del otro lado Hay alguien que te necesita Por lo que tú estás pasando Experiencia Para que tú puedas Levantar a otro Gracias por lo que tú estás pasando Experiencia Para que tú puedas Levantar a otro Aunque tu barca Se te ha tambaleado Muchas veces Oh, gloria a Dios Tú has clamado a Jesús Jesús está en tu barca Entonces No es malo Que en mi barca Se tambalee No, 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 no No es malo Malo es que mi barca En medio de ese tambaleo Se hunda Que yo no clame a Jesús Y que deje que mi barca Se hunda Entonces que se tambalee Todo lo que quiera Pero en medio Que me tambalee Yo voy a clamar a Jesús Y cuando clame a Jesús Jesús va a ir a mi pronto auxilio Por eso hay personas Que en que se han tambaleado Todavía están de pie Aunque muchas veces No tienen fe Aunque muchas veces Quieren tirar la toalla Aunque muchas veces Piensen que ya se están ahogando Ellos claman a Jesús Y Jesús vuelve Y afirma su barca Jesús vuelve Y afirma su barca Jesús vuelve Y ponele En la barca En tierra Y lo lleva Donde tiene que llevarlo Aunque tu banca Se tambalee Sigue hacia adelante Te dice Dios Levanta su mano Para arriba Gracias Señor Con esto te dejo Aunque tu barca Se tambalee No te deje morir Si no clamas a Jesús Aunque tu barca Se tambalee Clamas a Jesús Aleluya Yo llegaré Al otro lado Oh gloria a Dios Esa es la palabra Que tiene mi espíritu Que aunque mi barca Se esté tambaleando Aunque mi barca Se esté negando Yo llegaré Al otro lado Porque Jesús Fue que lo dijo A mi no me lo dijo Hombre Ni me lo dijo Mujer Ni me lo dijo nadie Fue a Jesús Que lo dijo Por eso Tú te has mantenido De pie Y tú vas a llegar Al otro lado Gracias Señor Por tu palabra Que hemos predicado En esta noche Señor Aunque mi barca Se tambalee Yo llegaré Dígalo Dios Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Al otro lado Aleluya Ha habido mucha tempestad Mucha tormenta Pero yo llegaré Al otro lado Yo llegaré a